Diferentes de la frontera con Colombia, el ejército ecuatoriano logró la incautación de nitrato de amonio para la elaboración de minas explosivas y medicación utilizada para la fabricación de anfetaminas procedente de Ecuador y Perú, con destino a grupos insurgentes de Colombia. Inteligencia Militar ya le seguía los pasos a una organizada banda delictiva que se dedicaba al transporte de precursores químicos que sirven para la elaboración de anfetaminas en laboratorios de la frontera colombiana. En un operativo en el control de la paz, los agentes militares ya los esperaban. Al darse cuenta de la operación, huyeron dejando abandonada la sustancia. El taxi sale en precipitada huida, la camioneta trató de obstaculizar el accionar de fuerzas armadas. Se trata de varias cajas de este medicamento proveniente del Perú. Sin guías de remisión, pretendía cruzar la frontera, donde es utilizado como un componente para la elaboración de estas sustancias, que son consumidas sobre todo por jóvenes, mientras que el tránsito siempre será Ecuador. El valor de la sustancia en Colombia excede al valor real. Se comercializa en Colombia entre 60 y 70 mil dólares. Regresar al lado ecuatoriano y posteriormente pasar a lados internacionales. En otro punto de la frontera, una patrulla del ejército logró la incautación de varios sacos de nitrato de amonio, precursor químico que es utilizado en la fabricación de explosivos por parte de los grupos insurgentes que operan en este punto de frontera. La combinación con otros elementos determina como producto final este tipo de minas. Se mezcla con gasolina, también se mezcla con diésel, uria y tenemos el explosivo casero, muy utilizado por los grupos ilegales armados de Colombia. Este material incautado tras la elaboración en los diferentes laboratorios que están al borde de la frontera en el lado colombiano, se obtiene como resultado miles de trampas que son sembradas para impedir el paso de las autoridades de control como ejército y policía, también la población civil. Confeccionar ocho mil explosivos caseros, aproximadamente un radio de acción de unos cinco metros. Con cámaras de José Sedeño desde Tulcán.